Guido Pizarro regresó este verano a Tigres luego de un año en Sevilla, y aunque podría tener la oportunidad de volver a Europa en un futuro cercano, ya no se ve jugando en aquel fútbol. El mediocampista felino dijo que personalmente la pasó mal en el viejo continente, aunque le encantó jugar en la Liga Española, y tuvo la oportunidad de disputar la Champions League. No, volvería a Europa, sinceramente no, los que me conocen saben que no la he pasado bien, en el ámbito personal. Me ha encantado la Liga, todo, pero hoy en día en mi cabeza no está, expresó este viernes en el estadio universitario. Ante esto, el conde podría mantenerse varios años en el equipo felino, donde puede tener una estabilidad económica y profesional, pues aunque Boca Juniors insistió hace unos años por él, los sueldos en Argentina y México distan mucho. Pizarro dijo sentirse bien haciendo dupla con Rafael Carioca en esta pretemporada y no ve diferencia alguna en la idea de juego que tiene ahora el equipo y consideró que pueden lograr cosas importantes. Muy bien, me encontré con un equipo de mucha jerarquía, como cuando me fui, todos tratando de aportar para el equipo. La idea es la misma, la que dio resultados, tenemos que hacer hincapié en eso, pero lo más importante es que todos haguen lo mejor para el equipo. Partiendo de esa base, seguramente lograremos cosas importantes, dijo. Más noticias en MSN Francia La cura de Cruz Azul Video de Juan Fútbol Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Lo rojinegro se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz Último lugar en la tabla de cocientes Medio tiempo Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultiplán, Andorra La historia de Alan Peniche Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa Medio tiempo Un cancelar 00228 Configuración desactivado HDHQS de lo Francia La cura del Cruz Azul Documental falso Francia La cura del Cruz Azul Documental falso Juan Fútbol Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 054 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1-13 de Tultiplán, Andorra La historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez Regresa a la piscina La universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 053 Vamos por título Internacional Torres Nilo Medio tiempo 1-38 Arribas Dego ser conflictivo, pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin Compara la América con selección Medio tiempo 0-37 Darwin Calma Espontáneo Regala su playera y la ovación en medio tiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 053 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Medio tiempo 3-57 Harry Kane Supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 Siguiente